¡Suscríbete al canal! Pues tendrá su fin en este mes de diciembre, el día viernes 20 de diciembre, viernes 20 de diciembre, llegará la novela a su fin. Llegará ya con lo que es la sentencia por caso de femicidio. Entonces estemos atentos. Llegará ya con lo que es la novela a su fin. Llegará ya con lo que es la novela a su fin. Nos dejamos de los capítulos. Y con esto, nos dejamos de los capítulos. Y con esto, nos dejamos de los capítulos. Y con esto, nos dejamos de los capítulos. De esta novela que hemos disfrutado y que sea para recapacitar que nosotras las mujeres permitimos que el hombre nos agreda. Depende de nosotros parar la agresión. Depende de nosotros marcar nuestro destino. Depende de nosotros el tolerar o no tolerar el ser agresivo. Depende de nosotros. 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 Gracias.